La vecina, una inyección de vitamina... El saqueo aumentó. ¿Pero cómo que aumentó? Así es, ingeniero, y de manera alarmante. Ya sé quién puede tomar el lugar de Nelson. Es de los empleados más antiguos de la planta, y por lo mismo, conoce muy bien el funcionamiento. Contáctalo. De haber sabido que iba a ganar tanto en tan poco tiempo, hace rato que hubiera empezado a drenar el ducto por mi cuenta. Y lo mejor de todo es que no tengo que darle cuentas al imbécil de Pedro Arango. En Ingeniero Andrade y yo pensamos que en la planta hay un informante. Por favor, necesitamos que nos ayudes a descubrirlo. Si le pedí que fijáramos la fecha de la boda aprovechando su viaje, y me dijo que sí, va a pedir mi mano pasada mañana. Te tengo un buen negocio. Te espero en Alameda mañana a las 2 de la tarde. No te vas a arrepentir. Se trata de mucho dinero. Gracias. 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 Gracias.